Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con Turilmi C30. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha así abre la configuración de la cámara y más abajo activamos la opción de Google Lens, así. Ahora pulsamos atrás, volvemos a la cámara y bueno, si pulsamos aquí bueno, abre Google Lens y ya podemos escanar códigos con la cámara. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.